Christopher Froome y Nairo Quintana confirmaron hoy que son los dos mejores pedalistas del mundo. El británico ganó la etapa undécima y el colombiano sigue siendo el líder del giro ibérico. En los últimos 7 kilómetros del ascenso fueron protagonistas los primeros de la clasificación. El colombiano Esteban Chávez escapó del pelotón a 1.700 metros de la meta y tomó una ventaja que alcanzó los 17 segundos de diferencia sobre el grupo. A un kilómetro del final partió Nairo Quintana y Christopher Froome logrando capturar a Chávez y siguieron de largo por la etapa. Así se presentó el mano a mano entre el colombiano y el británico en el ascenso a Peña Cabarga que dejó a Froome como ganador de la etapa 11 de la Vuelta a España. En la clasificación general Nairo Quintana continúa líder. Froome le descontó 4 segundos y ahora lo escolta 54 de diferencia. Alejandro Valverde sigue tercero a 1 minuto y 5 segundos. Esteban Chávez cuarto a 2.34 y quinto Alberto Contador a 3.06.